La crisis derivada del COVID-19 ha traído a América Latina más pobreza y más pobreza extrema. México es uno de los países más dañados, siendo las mujeres las más afectadas por ser un país que, como muchos otros en América Latina, ha normalizado la desigualdad entre hombres y mujeres. Las medidas de contención han golpeado con fuerza y de forma desproporcionada a las madres de familia, quienes cargan con el triple de las labores domésticas, de cuidados y trabajan en mayor proporción en los sectores productivos más afectados por la crisis. Parten de una situación de desigualdad en el mercado de trabajo que se ve agravada por el confinamiento actual. Tan solo en México, el 67% de madres solteras no recibe pensión alimenticia. Consideramos que esta situación podría ser mitigada si las madres obtienen habilidades digitales que actualmente son muy demandadas por personas y empresas, para que de esta forma se incorporen con seguridad y confianza en el mercado laboral, trabajando en las nuevas profesiones con mayor demanda en la actualidad, ganando independencia económica, lo cual es crucial para que una mujer esté realmente empoderada en nuestra sociedad. Todo esto sin tener que renunciar a pasar tiempo con sus hijos ni salir de casa. Nuestro proyecto es una formación en línea que comprende cinco procesos. El primero, las enseñanzas del proyecto Crianza en Cuarentena, que es un emprendimiento social que se desarrolla alrededor de una serie de ponencias temáticas realizadas por psicólogos, coaches y otros expertos en temas de crianza, salud, bienestar y finanzas, en las que comparten soluciones a los desafíos de la crianza en cuarentena, respondiendo a la problemática de las madres en tiempos de confinamiento. 2. Acercar a las mamás a los conceptos básicos del feminismo y la igualdad, a través de un programa que consiste en sesiones virtuales, donde se discutirán lecturas y videos enviados previamente. 3. Empoderamiento femenino. Este es un proceso tanto individual como colectivo, a través de formar parte de una comunidad digital para crecer en red, con actividades periódicas enfocadas en el desarrollo del potencial humano y diseño de proyecto de vida. 4. Educación financiera. Existe evidencia de que los programas de educación financiera tienen efectos positivos en los comportamientos financieros posteriores. La idea es que las madres integren que esto es una habilidad para la vida, que comprendan la importancia de integrarse a la sociedad de una forma económicamente activa. 5. Curso Community Money. Construir, gestionar y administrar la comunidad online alrededor de una marca en Internet, creando y manteniendo relaciones estables y duraderas con sus clientes, sus fans, y en general cualquier usuario interesado en la marca, todo desde su teléfono o móvil. Iniciarán con métodos de venta a través de Facebook, Instagram y WhatsApp, aplicando sus nuevos conocimientos en la venta de los pases VIP de nuestro proyecto Crianza en Cuarentena. Con el 50% de estas ventas pagarán su formación y con el otro 50% generarán ingresos por comisión. Promoveremos sus servicios y las acompañaremos hasta que se hayan integrado en el mercado laboral.